¡La cámara está grabando! ¡Vamos de arriba! ¡Venga! Hola, bienvenidos. ¿Cómo están, amigos? Vamos todos juntos. Que separe el mundo. Hola, bienvenidos. ¿Cómo están, amigos? Que separe el mundo. ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que súper, 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 súper bien. Yo estoy muy, 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 muy contenta de estar aquí con un video, otro video más con ustedes. Y la verdad es que ya extraña estar otra vez en este lugar. Hace poquito igual este. No importa. Vamos a hablar un poco, que mucha gente me ha dicho que hable sobre el videoclip de A Bailar, que fue un furor totalmente. Fue una locura total. Se lanzó empezando el año y fue increíble. A la gente le gustó muchísimo, muchísimo. En un momento le empezaron a pedir por la radio. Y entonces había un señor que hable en la radio y que me puso... ¡Ay, un mosquito! Y me puso por las redes sociales. ¿Qué pasaba? ¿Por qué había tanto apoyo? ¿Quién era esta chica? ¿Qué era esta canción? Y entonces me emocioné mucho porque entonces los fans hicieron que fuera como una locura esta canción. Y la empezaron a poner a radio y todo eso. De ahí yo empecé a ver que bastante las canciones que subían los cantantes ponían como una mini coreografía. El mariachi loco quiere bailar. Y la canción en el videoclip tiene una mini coreografía. De hecho, Dani Martins jamás se la aprendió y jamás la bailó. Y de hecho, cuando grabamos el videoclip, nunca lo hizo. Pero realmente me gusta mucho esta coreo porque esta coreo la hice. Si me acuerdo, estábamos en España y le mandaba videos a Dani Martins y le decía... ¡Ey! ¿Tienes que hacer este video bailando? Y él me decía... ¡Vamos a hacer un reto! De ahí la gente como que no sabíamos si hacer el reto. Como bailando o el reto de tocando algún instrumento o algo. Medio que pasamos por todas las secciones. Entonces me pareció como bueno lo de bailando. Y como ustedes saben, ya Kumari Shantil habló un poquito sobre que ella era la imagen de las zapatillas Adnice. Y te conté que me llamó la marca esta de Adnice y me dijo que quería que fuera la imagen, o sea, la imagen de esas tenis. Y la verdad es que no, es mentira. O sea, ella quiso hacer ese video, me robó mi idea, la que yo tenía de hacer los looks. Y bueno, se la dejé, no dije nada porque dije, bueno, está bien, se la voy a dejar. Se la voy a dejar pasar. Pero esta vez me toca a mí porque vamos a hacer el reto. Esto es muy, pero muy, pero muy, pero muy sencillo. Y no se vale adelantar el video. Tienes que ver todo, todo, todo el video para que puedas seguir todas las instrucciones. Vamos a sortear unas zapatillas Adnice. Sí, sí, sí. Vamos arriba. ¡Venga! Pero vamos a hacer el reto de la coreografía a bailar. O sea, yo voy a hacer la coreografía. Tiki, 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 tiki. Sí, sí, sí. Y después ustedes sobre las redes sociales van a subir la coreografía perfectamente hecha. Igual creo que ya se lo saben porque de hecho el baile a bailar fue tendencia en las redes sociales y muchos de ustedes ya lo hicieron. Entonces, esta vez lo que vamos a hacer es que les voy a enseñar la coreografía, el pedacito de la coreografía a bailar. Les voy a enseñar paso a paso para que ustedes lo puedan intentar, lo puedan hacer y ya de ahí puedan grabar su video y subirlo a las redes sociales. Y ya de ahí poder ganar este sorteo y poder ganar estas zapatillas que al final las voy a estar firmando. Y después el que gane se las va a llevar. Y las zapatillas son estas. Bueno, pues ahora sí vamos a hacer un tiki, tiki para que aparezcan aquí en este momento, en este instante y en este segundo. Así que una, dos, tres. Tiki, tiki. Oigan, están buenas. Aparte, las que yo vi de Kumari eran totalmente diferentes porque tenían como estrellitas. Estas también lo tienen, tiene estrellitas atrás. Pero esto lo diferente que tiene es que tiene pompones. Y está bueno eso de los pompones. Lo hace más divertido y más cute. Más descontracturado, que está bueno. A mí me encantan. Y estas y las negras y las rosas tienen acá como la punta medio brillosita. Y está bueno eso. Y lo que también noté es que son como más altas. Tienen plataforma. Por si eres chiquito como yo. Y aparte prenden. Estos prenden, tienen colores diferentes. Esta es preciosa porque ves todo. Bueno, voy a ponerme los tenis y voy a hacer la coreografía para enseñárselas a ustedes. Y que ustedes la aprendan y que suban el video. Y al final les cuento cómo van a poder ganar los tenis. Ese ritmo lento nos adivere el deseo y poco a poco pintará los sentimientos. Ahora sí, estamos súper, 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 súper listos para empezar a mostrar la coreografía. La verdad es que yo no soy muy buena coach en esto de baile, pero voy a intentar mostrarles un poquito de cómo es la cosa de la coreografía. Ok, lo primero que tenemos que hacer es como si agarraras algo, pero haces como las manos así. Después lo traes a ti. Y hacer como así. Tiene como si fuera una vueltita. Pienso. Y aquí es. Que este ritmo lento. Todo así como si fueras un gusanito. ¿Vieron? Entonces pienso que este ritmo lento. Y ahí hacemos. Uno, dos, tres, cuatro. Y ahí hacemos como si bailaras el jazz. El cha-cha-cha. Así. Y aquí cuando te mandaste jazz, lo único que tienes que hacer es. Uno, dos, tres y cuatro. Y tienes que dar una vuelta con los brazos así como si estuvieras jugando al hula hula. Y te volvías así al hula hula. Entonces pienso que este ritmo lento, gusanito, no sabía ver el deseo y poco a poco pintara jazz. Entonces sentimientos. Siento correr por mi hula hula. Cuerpo. Y aquí cuando bajas es como si te sacaras algo de los brazos, como si tuvieras polvo. Uno, dos, tres. Hacemos como el sol, como si fuera así luz, sol. Cinco. Y como que lo mandas por otro lado el pasito. Eso es lo único que tienes que hacer. Vamos a pasar la coreografía así. Un, dos, tres y cuatro. Gusanito, 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 gusanito. Pa, 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 pa. Tiki, tiki. Jazz, 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 jazz. Y aquí es. Un, dos, tres, cuatro. Hula hula. Me quito algo de los brazos. Hago como que el sol, la lluvia, ta, ta. Y de ahí lo aviento. Así que vamos a hacerlo con música. Y ya de ahí ustedes lo tienen que hacer. ¿Cómo dice? Pienso que este ritmo lento. No sabí ver el deseo y poco a poco pintará los sentimientos. Siento correr por mi cuerpo. Sensaciones que despiertas se hacen libre y se abrazan con el viento. Y listo. Gracias maestro. Gracias. Bueno, pues ahora sí, ya enseñé la coreografía. Podría ser una maestra de baile, ¿no creen? Sería la peor maestra del baile, pero no importa. Así que bueno, las voy a firmar. Van a tener la firmita. Y entonces, lo único que tienen que hacer es súper, 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 súper sencillo para poder ganar los tenis firmados. Tienen que seguir las redes sociales de Ad Night, que van a aparecer por aquí, por algún lugar. Las tienen que seguir, seguir mis redes sociales. Cuando suban su coreografía de A Bailar, vamos a elegir al ganador. Y entonces se las va a poder llevar, seas de donde seas. Así no importa si eres de Japón. No importa, porque puedes ganar. Esa y te las vamos a llevar hasta allá. Bueno, yo no te las voy a llevar. Te las va a llevar un avioncito que va a ir hasta allá y te va a llegar a tu casita con un señor que va en una bicicleta con una caja de cartón. Ok, haga lo mejor que puedan con la coreografía. O sea, no importa si lo hacen bien o mal. De todas maneras, yo creo que lo más importante es ponerle onda, toda la onda posible. Y entonces el mejor, así, el mejor, el mejor, lo va a elegir la personita de Ad Night. Es como que va a elegir al ganador y ya, listo, la voy a firmar. Venga. Listo. Ahora vamos a firmar las negras. ¡Qué tequete! ¡Qué guay! Y vamos a hacer ahora las rosas. ¿Qué va a decir Kumari cuando vea este video? Se va a enojar mucho. Me va a bloquear. Aquí está. Todas firmadas. Bueno, espero que les haya gustado muchísimo, 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 muchísimo este video. Les mando muchísimos besos. No se olviden de participar porque va a estar muy, 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 muy bueno. Les mando un beso grande. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales. Facebook, Karol Sevilla. Twitter, arroba Karol Sevilla. Instagram, arroba Karol Sevilla. O, F, C. Y... Y... Que se pone el mundo. Nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. I'm nice, I'm nice, I'm nice, I'm nice, I'm nice, I'm nice. Gracias por ver el video.